¡Tom, la grúa! ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Su mural está muy bien! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Katy! ¡Yax, qué desastre! ¡Gracias, Katy! ¡Tienes suerte de que no te pasó nada! ¡Buena idea, Katy! ¡Tom puede arreglar a Héctor en su garage! ¿Por qué no le das una llamada? ¡Hola, Tom! ¡Bebé Tom! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Héctor se estrelló y se cubrió de pintura! ¿Pueden venir rápido? ¡Oh, bien! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, Héctor! ¡Tom te llevará a su tienda para reparaciones! ¡Volveremos, Katy! ¡Gracias! ¿Qué piensas, Tom? ¿Puedes arreglarlo? ¡Oh, limpiar la pintura primero es una buena idea! ¡Hey! ¡Ya te ves mucho mejor, Héctor! ¿Tienes un tren de aterrizaje de repuestos, Tom? ¿Eso podría funcionar? ¡Wow! ¡Eres fuerte, Tom! ¡Oh! ¡Eres fuerte, Tom! ¡Parece que ya estás listo, Héctor! ¡Oh! ¿Hay una cosa más que hacer? ¡Wow! ¡Esa pistola contiene toda la pintura que necesitarás para terminar el mural! ¡Y no se derramará, Héctor! ¡Wow! ¿Ya terminaste? ¡Esa pistola de pintura realmente ayudó, ¿eh? ¡Bueno, se ve fantástico! ¡Gran trabajo! ¿No estás de acuerdo? ¡No se podría haber hecho sin ustedes! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Toma la última! ¡Tom, la grúa! ¡Hey! ¡Espera un segundo! ¿Por qué vas tan apurado? ¿Estás compitiendo con Jerry? ¡Aquí está él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el camino! ¡Chicos, ¿están bien? ¿Estás bien, Jerry? ¿Y qué hay de ti, Kathy? No te ves tan bien. Será mejor que traigamos a Tom la grúa. ¡Mira! ¡Oye, Tom! ¡Kathy tuvo un accidente! ¿Puedes venir a ayudarla? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ustedes deberían haber estado buscando a dónde iban! ¡No te preocupes! ¡Tom te arreglará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Wow! ¡La cinta de Cathy se cayó en el choque! ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Reparar el espejo lateral de Cathy? ¡Genial! ¡Vamos a empezar! ¿Tienes un nuevo espejo, Tom? ¡Ese parece perfecto! ¿Necesitamos algo más? ¿Un suplete? ¡Ok, Tom! ¡Vamos a usarlo! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Mucho mejor! ¡Perfecto! ¿Qué más podemos arreglar? ¡Tienes razón, Tom! ¡Eso no se ve bien! ¿Tienes un repuesto? ¡No se ve bien! ¡Perfecto! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¿Tu cinta? Solo un poquitito de pegamento. ¡Hemos terminado Tom! ¡Gran trabajo! ¡La próxima vez, muchachos! ¡Deben probar la pista de carreras! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! Tom, la grúa ¡Hola, muchachos! ¡Parece que se están divirtiendo! ¿Qué es ese sonido? ¡Guau! ¡No se olviden de saltar la cuerda, chicos! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bebé Matt? ¡Será mejor que traigamos a Tom, la grúa! ¡Hey, Tom! ¡Bebé Matt tuvo un accidente! ¿Puedes venir a ayudarlo? ¡Ajá! ¡Oh, no! No se preocupen, muchachos. Tom sabrá arreglar esto. ¿Qué sucede, chicos? ¿Quieres ir con tu amigo? ¡Será mejor que te apures! ¡Esperen aquí, chicos! ¡Bebé Matt volverá a jugar con ustedes pronto! ¡Oh, querido! ¡Mira esto! ¡No te preocupes! ¡Tom encontrará el reemplazo perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¿Qué más podemos arreglar, Tom? ¿Qué tal un nuevo espejo lateral? ¡Ah! ¿Ese? ¡De acuerdo, Tom! ¡Vamos a probarlo! ¡Gran trabajo, Tom! ¿Eso es todo? ¡Ya veo! ¡Parece que necesitas una nueva sirena, Bebé Matt! ¡Parece que necesitas una nueva sirena, Bebé Matt! ¿Puedes hacerla sonar para que Tom la oiga? ¡Ajá! ¡Bueno, Tom! ¿Qué piensas? ¿Vas a probar tu nueva sirena, Matt? ¡Guau! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Tom! ¿Vas al garage hoy mientras los bebés se quedan jugando? ¡Ajá! ¡No jueguen demasiado cerca del carrusel! ¡Jugar a la pelota es siempre divertido y es un buen ejercicio! ¡Guerra de tiros! ¡Divertido! ¡Recuerda lo que dijo papá acerca de jugar demasiado cerca del carrusel! ¡Con cuidado, bebé Tom! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Quédate ahí, bebé Tom! ¡Vamos a buscar a tu papá para que te ayude! ¡Tom! ¡Bebé Tom tuvo un pequeño accidente! Está bien, pero necesita reparaciones ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, oh! Parece que alguien no escuchó Pero los accidentes suceden ¿Verdad, Tom? Lo que importa es que no está herido Solo se golpeó un poco ¡Vamos a llevarlo al garage! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¡El neumático se está cayendo! En primer lugar, retirar los pernos A continuación, sacar el neumático Ahora poner un nuevo neumático ¡Eso es perfecto! ¡Pareces muy dañado, Tom! Tendrás que reemplazar todo el parachoque ¡Guau! ¡Esa es una gran selección de parachoques, Tom! ¡Guau! 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 Todo en su lugar, bebé Tom Probablemente suficiente emoción para un día Tú y bebé Amber deberían ir a casa ahora ¿Verdad, Tom? ¡Ajá, ajá! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima vez!